No cabe ninguna duda que quien más lo sufre es el propio futbolista, la propia persona. En el caso de Sergio, pues es la tercera vez que le sucede una lesión similar, teniendo creo que 25 años, me parece, pues es no tener mucha suerte en el fútbol, sobre todo en el apartado de las lesiones. Yo ahora lo veo animado, lo vi bastante desanimado ayer, sobre todo cuando fue la situación inmediata, pero una vez que supo cuál era la lesión, yo creo que a partir de ahí cambió el chip y ya se puso a pensar en recuperarse absolutamente y lo antes posible. Normalmente cuando suceden tantas lesiones como es nuestro caso, está claro que en cualquier equipo del mundo, y por supuesto en el nuestro, tiene una incidencia en los resultados. Estamos compitiendo con lo justo, pero compitiendo realmente bien, extraordinariamente bien, diría yo. Yo creo que todo afecta, pero no podemos tomarlo como excusa. Las lesiones son parte del fútbol. No cabe ninguna duda que estas tres lesiones en tan corto espacio de tiempo podemos calificarlas como desgracia, pero no es algo a lo que nos tenemos que agarrar. No vale aquí estar todo el día, que si para aquí, que si para allí, que si estamos bien, si estamos mal. Aquí hay que echarle un par de huevos y mirar hacia adelante y a jugar y competir. No hay otra. Y a partir de ahí ir a La Coruña, que es una de las cuatro finales que nos quedan, a intentar ganar. A ver, el Deportivo va a ser un partido muy difícil. Muy difícil porque ellos en casa son un buen equipo, sus números en casa son buenos, no son de un equipo de descenso. Juegan allí bien, son más agresivos que fuera, más intensos y se juegan la vida. Entonces, todas esas circunstancias hacen que el partido va a ser tremendamente complicado para nosotros.